Presentamos a continuación a los estudiantes de educación básica. Ellos también, junto al maestro Gonzalo Calle Recavarren y a su asistente, doña Roxana Calle Recavarren, han preparado un especial repertorio para las voces de estos pequeños. Las voces blancas de Iquique, donde seguramente se proyectan los futuros artistas de las voces juveniles de nuestra ciudad. Vamos a recibir con un gran aplauso a los 300 cantantes poetas de educación general básica de la Cormoesi, que van a participar junto a la banda incidia de la Cuarta Zona Naval, dirigida por su director, el músico mayor, su oficial de Infantería de Marina, don Mario Toro Campos. Los colegios participantes en este bloque son el Colegio Plácido Villaruel, el Colegio República de Croacia, el Colegio Tilda Portillo, el Colegio Manuel Castro Ramos, el Colegio Chipana, y el Coro de Voces Blancas del Teatro Municipal de Iquique. Todos ellos reunidos para iniciar ya este homenaje musical. En primer término, nos van a interpretar el tema Todos Juntos, del famoso conjunto Los Caibas. Saludamos a este grupo que en el año 2013 cumple 50 años de exitosa actividad musical. En el paso de los años, nuestra ciudad también es el centro de muchas naciones, razas y continentes. Todos Juntos, obra dedicada a todos quienes amamos este histórico Puerto Mayor. Señoras y señores, el Coro de las 300 Voces de Educación Básica. Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome ¿Para qué la tierra es tan redonda y una sola no más? Si vivimos todos separados ¿Para qué son el cielo y el mar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra si no nos queremos ni mirar? Tantas penas que nos están llenando a todos al final ¿Cuántas noches cada noche de eterno la tendremos que dar? ¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere brindar? Este mundo es uno y para todos Todos juntos vamos a vivir Todo el mundo con el puño arriba No importa el abrazo no importa el abrazo no el color de piel Todo el mundo con el puño arriba No importa el abrazo no el color de piel ¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere brindar? Este mundo es uno y para todos Todos juntos vamos a vivir Todos juntos vamos a vivir Todos juntos vamos a vivir Todos juntos el tema del grupo con los jaibas ¡Gracias! ¡Gracias!